con toda la información y mucho impacto generó el desplazamiento de más de mil personas a principios del mes de noviembre en el municipio de Acarí. Sin embargo, estas familias retornaron sin el acompañamiento de las autoridades. La razón, la inmensa mayoría se negó a declarar su condición de víctima del conflicto. Raúl Rolando Castro con todos los detalles. Muy buenas tardes. Así, muy buenas tardes, pues son muchos los desplazamientos masivos que se han venido registrando durante los últimos meses en la región del Catatumbo y de los cuales la comunidad victimizante no ha hecho las respectivas declaraciones. Declarar el hecho victimizante es requisito fundamental para que las personas desplazadas sean acogidas en el marco dispuesto por el Estado para estas situaciones. La gran mayoría decidieron no hacerlo, seguramente por el temor que les asiste ante la gravedad del conflicto en la región. Digamos que el primer elemento es que retornaron muchos sin declarar. Obviamente, al no declarar, no se activan los protocolos y al no activarse los protocolos, los acompañamientos de la institucionalidad o lo que llaman planes de retorno, pues no se hacen efectivos. Eso confunde mucho más la situación del Catatumbo, nos preocupa sobremanera la protección de la población civil. Muchos han decidido no hablar sobre su situación, otros por desconocimiento de los protocolos retornan sin tener las garantías, hechos que generan preocupación entre las autoridades. Ahora, la fuerza pública está haciendo toda la garantía necesaria de seguridad, pero en una zona donde hay grupos armados en conflicto, pues estas garantías pueden verse minimizadas, en una guerra como la que hay entre el ELN y el EPL. Las alertas se mantienen activas en la región, pues aunque los hechos aparentemente han disminuido, la confrontación sigue latente. Autoridades y defensores de derechos humanos hicieron nuevamente el llamado a los grupos en confrontación para que excluyan a la población civil del conflicto armado que se registra en la región del Catatumbo. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.